¡Hola! Este cabrón me partió la madre Pasados de lanza Ok, huevón Me voy a quedar con estos Voy a echar este primero Este se pone perro, huevón Seis de daño Macho Ay, no lo puedo curar, huevón Ah, pero se cura solito No, a ver Cada vez que muere un esbirro, un enemigo Ah, pero ese huevón no tiene Vamos, vamos, vamos 10-4 señores, eh Uy, fogonazo Me la va a joder, huevón Hijo de puta Hijo de chichingada, madre ¿Dónde está el 9-7? Vale, toma, puto, toma Saca tus putadas, mierda Saca tus putadas Vamos a robar una carta, huevón Uy, uy, uy A huevo Vamos Vamos, vamos, vamos Si se puede, señores Hijo de puta No os preocupéis Bueno, sí Pero que hay que preocuparse Traigo la vida y las dudas Tengo a su madre, mierda Vale, a la verga Ok, se pone Se pone cada vez Ok, ok, vamos No me ataques Ataque al de 4, por favor 6 de daño ¿A quién? Me va a atacar Hijo de puta, huevón Hijo de puta Pero ya perdiste A ver Invoca No, es que ese no me da mucho No, es que ese no me va a tirar este huevón Vamos, vamos, vamos Tú puedes Vamos a destruirle la primera El huevón Esa Huevo, puto Ya perdiste Me la pelas Me la pelas Espérate, espérate Ay, bueno La estoy haciendo larga Señores Este es calmado Verga, ok No, ya vamos a ganar Porque chingada No voy a hacer una de malas Que me saque Una de 40 Y luego ¿Para qué quieres, huevón? Bueno, ya tenemos Si tienes un dragón en tu mano Obtiene dos de salud Ok, dragoncito Ya tú sabes Hemos matado al cabeza De dragón Si eres el que nos fue difícil matar En la ala número 3, creo Así es que vamos con druida, huevón Con este, huevón Nunca he jugado, cabrón Este va a ser un pedote Pero vamos a ver Vamos a ver Qué tal nos sale Vamos, vamos, vamos Tú puedes Repuño negro Güey, sí, chingame a este, güey Qué pedo, güey La verdad no tengo ni la menor idea Debo proteger a los salvajes Invoca un jabalén No, esa la dejo Porque esa me puede ayudar, huevón Ya he visto que mucha gente La usa ya casi Cuando se le están partiendo Su madre, güey A la verga La babosa Espera, a ver ¿Qué me vas a dar? Dos Escalando la montaña equivocada Cállate, culero Uy, uy, uy No lo voy a atacar Porque si, ¿no? Dos Ahí está La babosa Y ahorita le aviento Al 1-1 Entonces, viernes Reenvoca una pantera 3-2 Ah, su puta madre Espérate, güey Estamos chupando tranquilo Creo que me voy a ir con 1-1 A tus esbirros Segunda pantera Que será mejor, señores 1-1 Voy a ir con el 1-1, huevón Y a ellos que me ataquen Si quieren Árale, putos Maten al de la retaguardia Hijo de su puta madre No hay problema No hay problema Tiene un dragón ese, güey El maestro El maestro Tuntuntuntun sabe, ¿no? Puta madre No me va A ver Ahí está Ya la que viene Me aviento esto A la verga Un 8-4, huevón Veamos, veamos Este Este 2-5 Luego Uso esto Vamos, vamos, vamos Por favor No, 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 no Pero cuando Este güey Cuando se dañó Ay, ay, ay Creo que no voy a llegar Al final, señores ¿Eh? Obten dos cristales De mana Huevo ¿Será que aguante, señores La putiza? Hasta el segundo round ¿Será que aguante? No mames No creo, huevón ¿Será que lo logre, señores? A su puta madre Creo que sí voy a aguantar Creo que sí voy a aguantar Tengo el poder Bien, la negra Uy Uy No me va a alcanzar Huevón Ya perdí Esta carta De poco Esa cara Creo que ha muerto En tu turno Esta estaba buena Huevo No me alcanzo No tengo suficiente mana Y ya Ya perdí Así es como pierde uno, señores Chingada madre Tengo que ser mucho más Precavido Pensar mejor Yo no sé que estas huevadas Me iban a salvar Pero no No me salvaron Así es que Vamos por el segundo intento Si se puede Tum, tum Si se puede Levanten las manos Y ambienten la poción Vamos a ver Pinche puño negro Careverga Vuestra chingada madre Tienes la mano Pesadina Que rica sabe el agua Me di cuenta Que ese huevado sabe No No importa lo que tengas No tengo nada Escalando la montaña Equivocada Una pantera Tres, dos Huevo No tengo más Ahí es donde me caga El dragón Pero ahorita Me voy a joder Al que saca El dragón de ocho Y algo Huevo No Voy a tratar de destruir Los dragositos Más que se puedan Huevo Ah, hijo de tu puta madre No tengo No tengo Huevón ¿Qué puedo hacer? Ay, papito Ven para acá Vení Vení Tengo a la bestia La mía Listo Oh, ya puedo sacar Este, huevo A huevo No lo vayan a matar Por favor, eh No lo vayan a matar Ah Es una bien pendejada Eso, güey ¿Cómo requieren que gane así? Y ese no le tocó Oh, sí Más te vale, cabrón Miren esa mamada Dime que me sirve No mames Qué pedo Qué pedo Ok, ok, ok Hacia la brecha Lo madre, güey Concéntrense en el héroe, tontos Güey, pero es que saca un verguero, güey Seis Y dos Creo que voy a poder Creo poder ganar, huevo Creo Si no me jodian Tiene tres y cuatro Ah, su puta madre, huevo Ah Su puta madre, huevo Ah Vamos a ver Ay, güey Vamos a ver Creo que todavía se puede ganar, señores Eh Todavía está concentradísimo, huevón No creo que mejora a los dos Vale, pene Dame algo bueno, dame algo bueno Ay, gracias a Dios Vamos, vamos No vayas a joyar a mi babosa Por favor Hola, a ver Elige Transformator 1 en 5-2 O Que las llamas te envuelvan Ya, ya GG, señores GG ¿Qué pedo? Pedí que le Ah No, güey Qué pendejo, güey Lo hice mal Oh Ok Oh, ok Never mind Never mind Never mind Yo lo leí, man Su puta madre, güey Dame algo, dame Ahora mira lo que me dio Si no me atacan las que sigue, huevo Puede que gane, güey Fuck Hijos de su puta madre, güey No me ataquéis 5-5 y provocación Un huevo, ya Chingada tu madre, culero Chingada tu madre, güey Puto cabecero Me ganó una vez Como siempre Este me tenía que ver Jodido El video, señores Subimos de nivel Cuesta uno menos Porque es ver Que haya muerto En ese turno Ok Infringe uno de daño Fuego lunar No lo puedo creer Bueno, pues hasta aquí Llegamos el video Un poquitito más larguito Que el otro Ya saben Yo soy MintunTun Sígueme en mis redes sociales Espero el video te haya gustado Facebook, Twitter, YouTube Instagram, Snapchat Donde sea Me puedes encontrar Así es que Yo soy MintunTun Me despido Y nos vemos Hasta la próxima Y recuerda GG, baby Adiós, gente Adiós Adiós Adiós